¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina de estiramientos para después del entreno. Realizar un buen estiramiento después de cada entreno nos aporta muchos beneficios, entre ellos que evita las lesiones, aporta elasticidad, evita los calambres y también nos ayuda a la pronta recuperación de los músculos después de cada entreno. Comenzamos con el primer ejercicio, comenzamos desde arriba, vamos con el cuello. 10 segundos de cada estiramiento los vamos a empujar ligeramente hacia el frente. Después haremos lo mismo pero en sentido contrario, cuidadosamente y protegiendo el cuello. Vamos a estirar los músculos de esa zona de nuevo 10 segundos, ya casi acabamos con este y vamos al siguiente. Ahora vamos a hacer hacia los lados. Primero hacia un lado y luego hacia el otro. Vamos, seguimos un poquito más y cambiamos. Mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Hacemos un poquito de presión con las manos para ejercer mayor fuerza en el estiramiento. Siguiente ejercicio, vamos con los hombros como si estuviésemos dibujando círculos con los hombros. Primero hacia atrás, son 10 segundos hacia atrás. Y ahora cambiamos. Mismo ejercicio pero hacia adentro. Imagínate que estás dibujando círculos con cada hombro. Vamos, seguimos. Un poquito más y cambiamos. Como ven, estiramos un brazo y hacemos un poquito de presión con el otro para ejercer mayor intensidad en el estiramiento. Perfecto. Vamos al mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Aguanta un poquito, vamos estirando. Perfecto. Ahora vamos a levantar un brazo y lo llevamos hacia atrás y ejercemos un poquito de fuerza con el otro, apoyándolo sobre el codo. Perfecto. Cambiamos ahora al otro brazo. Mismo ejercicio pero en el otro lado. Perfecto. Vamos al siguiente. Estiramos el brazo como ven y aquí vamos a estirar bien la zona de las muñecas, haciendo de nuevo presión con el otro brazo. Son solo 10 segundos. Perfecto. Vamos al mismo ejercicio pero en el otro lado. Estiramos muy bien las muñecas, ejerce un poquito de presión. Vamos, sigue así, un poquito más ya casi acabamos. Tiempo. Perfecto. Vamos bajando y ahora vamos por la zona de las caderas. Vamos a hacer un giro completo todo el rato hacia el mismo lado. Perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero giramos en sentido contrario. Ve girando la cadera. Tiempo. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a estirar esos cuádriceps, levantamos una de las piernas aquí, mantén tu equilibrio con la otra. Y luego cambiamos a la otra. Como ven, movimiento controlado. Si necesitas sujetarte con algo, puedes hacerlo. Seguimos, aguantamos un poquito más. Tiempo. Ahora vamos a levantar una rodilla. Estira todo lo que puedas, controla el movimiento, aguanta un poquito más. Y cambiamos. Mismo ejercicio pero con la otra pierna. Vamos, sigue así, mantén esa misma posición y aquí mismo vamos a cambiar al siguiente ejercicio. Como ven, la misma pierna pero la vamos a levantar y la vamos a llevar hacia adentro. Perfecto. Vamos al siguiente mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí, femoral, te agachas y intentas tocar la punta de tus pies. Si ves que es muy fácil o no sientes suficiente presión, intenta tocar el suelo. El punto es que sientas la tensión por la parte de atrás, debajo de los glúteos. Primero a una pierna y luego a la otra. 10 segundos en cada lado. Perfecto. Lo estás haciendo genial. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ir girando los pies. Como ven, vamos a ir moviendo esta zona hacia un lado. 10 segundos hacia un lado y 10 segundos hacia el otro. Y ahora cambio de lado. Cambio el sentido de los giros del pie. Perfecto. Vamos al otro. Con el otro pie vamos girando hacia un lado dibujando círculos mentales con los pies. Terminamos hacia un lado y giramos hacia el otro. Seguimos, que ya casi acabamos esta rutina. Nos queda el último ejercicio. Aquí, respira y ya vamos a hacer este movimiento. Agacha y sube, acompañando el movimiento con los brazos. Respira profundo, que ya hemos acabado esta rutina. ¡Tiempo! Perfecto. Esto ha sido todo por esta rutina. No olvides que si te ha gustado, nos puedes regalar un like y por supuesto, suscribirte a este canal para disfrutar de todas nuestras rutinas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.